Ay, Dios. Habot. Hace los dos mesazos, Habot. Os voy a enseñar lo del ratón, que lo preguntáis mucho cómo se hace. Es por Corsair, ¿vale? Corsair. Este es el M65 RGB Ultra Wireless. Creo que es el único ratón que permite esto de Corsair. Tiene una sección que es gestos, ¿vale? Que básicamente detecta estos cuatro movimientos, ¿vale? Como veis. Entonces, básicamente, simplemente le impones unos grados, los grados que tú quieras, para que salte el trigger. Porque yo, si no lo muevo 40 grados, no me mutea. Tengo que llegar a 40 grados, ¿vale? Y entonces, nada, simplemente eso activa las asignaciones. Tengo puesto mutear Discord, inclinación derecha, sin más. Está guapo, ¿eh? Este ratón es Dios.